De manera muy breve, puntualizar que los permisos de construcción hoy se siguen otorgando en completa corrupción y opacidad, se siguen otorgando en franca violación al reglamento de construcción y sin que ni siquiera los vecinos tengan conocimiento de los proyectos que se van a hacer en su colonia. Y por eso una de las propuestas es hacer públicos todos los expedientes de cualquier proyecto urbano y de cualquier proyecto de construcción para que los ciudadanos puedan votar directamente los proyectos de la ciudad electrónicamente. ¡Gracias!